ojo porque parece que es más probable que veamos una playstation 6 antes que un modelo pro de play 5 en un futuro cercano y también aunque parece increíble se ha confirmado ya el primer juego oficial de playstation 6 empezamos hola que tal amigos un nuevo vídeo para el canal parece ser que ahora mismo la industria de los videojuegos está experimentando cambios importantes la tecnología avanza a pasos agigantados y en otro tipo de circunstancias a lo mejor este año seguramente sería el año de las revisiones de las consolas vale como ya ocurrió con play 4 tres años después salió el mercado playstation 4 pro pero por unas cosas u otras de momento no conocemos nada de una hipotética playstation 5 pero ojo no conocemos nada oficial vale porque hace unos meses se filtró durante una conferencia de prensa de tcl technology una hipotética fecha de lanzamiento de tanto versión pro de xbox como versión pro de play 5 pero hace unos días tom henderson uno de los filtradores más importantes bueno pues ha sugerido que es más probable que veamos una playstation 6 antes que un modelo pro de play 5 en un futuro cercano y esto que quiere decir bueno pues que hay un pequeño giro en los acontecimientos por alguna razón que yo particularmente desconozco pero yo creo que la versión pro estaba planeada de ahí esa filtrada que tuvo en la tcl o la colada que tuvieron desde la tcl donde seguramente ellos ya conocían los planes de sony de sacar esta revisión pero por alguna razón como digo desde sony recularon y decidieron no sacar la versión pro definitivamente y sinceramente creo que la única razón o por lo menos la razón más importante por la cual no tenemos noticias de una playstation pero de una versión pro es por la falta de stock de estos últimos años vale y también que desde sony pues seguro que piensan que ahora mismo no sacar una revisión según están las cosas con el stock pues sería poco tirar piedras contra su propio tejado pero no sólo sony o sea aquí nadie se ha salvado de esto de recular de con esta decisión de no sacar revisiones de consoles vale nintendo vale la propia nintendo switch tenía pensado sacar la versión pro vale pero también lo han descartado y ahora están enfocados en la sucesora directa de switch que creo sinceramente que es lo más lógico a día de hoy según está el mercado pero a pesar de haber experimentado problemas de stock en los últimos año año y medio y si bien es cierto que esa falta de stock ahora mismo ya se está solucionando creo que a cuenta de esa falta de stock pues mucha gente sigue con su playstation 4 tan a gusto jugando tranquilamente y sin preocuparse de comprar una presión 5 o ya la comprarán cuando el stock se estabilice definitivamente también cabe destacar que salvo el returnal y el ratchet el resto de juegos exclusivos han sido intergeneracionales hablo de party vale o sea siempre que hablo yo de exclusivos me refiero a juegos propios hechos por playstation vale playstation studios o sea creo que ahora mismo sacar una revisión más potente y por ende más cara no sería una estrategia digamos adecuada para atraer a la gente que está aún jugando en play 4 sin embargo creo que el el rumor de que sony está trabajando en un nuevo modelo de play 5 que contaría con en esta ocasión con un con un lector de discos extraíble me parece pues la idea más lógica vale ya que esto entre otras cosas permitiría a digamos a playstation a sony a la compañía a reducir los costes de producción e incluso abaratar costes en principio este nuevo modelo reemplazaría los dos modelos actuales vale la conversa la versión con lector y la digital bueno no 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 reemplazaría del todo en tal caso la versión con lector y la digital se quedaría simplemente como modelo base con una posibilidad de comprar un lector externo para introducir en esa consola si queremos jugar a juegos digitales no a juegos digitales no a juegos físicos pero y aquí viene la afirmación de tom henderson esta consola no saldría antes del tramo final de 2023 es decir se esperaría para finales de este mismo año o principios del siguiente este nuevo modelo como ya digo sería idéntico a los actuales y el único cambio estaría pues en el lector de discos extraíbles por lo tanto no habría cambios ni mejoras en lo que hardware ni a ni a rendimiento ni a refrigeración no habría mejoras de ningún tipo más allá de la posibilidad de ser compatible con lectores están y si a todo esto le sumamos el informe que desde sony enviaron recientemente a la cma para contraponer la compra activision por parte de mexop pero pues en ese informe indican que el lanzamiento de una play 6 no se produciría hasta 2028 lo que significa que play 5 todavía tiene 5 años de vida por delante por lo que aunque es poco probable que veamos una play pro una play 5 pro en los próximos meses sí que es más tangible que terminemos viendo una unificada playstation 5 en este caso sin lector y un lector extraíble para todos aquellos que prefieran seguir jugando a los juegos físicos vale sería algo así como la xbox ss sólo que con la compatibilidad de un lector extra de todos modos aquí no queda la cosa con esta hipotética play 6 porque el supuesto juego o por supuesto primer juego de play 6 ha podido ser anunciado vale ya que de last of us parte 3 estaría en desarrollo para playstation 5 pero con playstation 6 en el horizonte según el medio de league y basándose en un artículo de forbes pues pues esta gente apunta a que el juego podría llegar a finales de la generación actual y contar con una versión mejorada para play 6 o sea de las topas parte 3 podría ser el primer juego intergeneracional de play 5 y play 6 si esto es cierto pues podríamos sacar alguna conclusión ya pues por ejemplo como que el juego ya lleva bastante tiempo en preproducción vale seguramente es el lanzamiento de las topas parte 2 y por fechas realmente puede cuadrar vale sobre todo con la filtración de henderson de que la play 6 saldría en 2028 porque fecha de cinco años de desarrollo para un juego tanto 8 como de las topas creo que me cuadra también es cierto que el drugman ya afirmó que tenía una historia escrita para de las topas parte 3 y hace poco también afirmó que sólo se desarrollaría si tienen una historia buena para contar vale si tenemos en cuenta que el primer de las topas salió en junio 2013 de las topas parte 2 creo que salió en junio de 2020 por lo que por fechas cuadraría perfectamente este periodo del tiempo para lanzar un hipotético de las topas parte 3 pero ya digo todo esto son especulaciones todo esto son rumores lo único claro es que con el éxito de la serie y con las palabras de Neil Druckmann sumado a la filtración de henderson es muy probable que en seis años más o menos ya tengamos la nueva consola lo que seguiría siendo lo habitual en el ciclo de vida normal de una consola que es de siete años sólo que con una versión sólo que mejor dicho sin una versión pro de por medio y podríamos tener el primer juego confirmado por lo menos intergeneracional que podría ser de las topas parte 3 y nada hasta aquí el vídeo ponedme aquí abajo en comentarios que os parece todo esto que tiene una play 3 creéis que va a salir una playstation pro entre medias de la play 6 y la play 5 nada todo esto me lo ponéis aquí abajo me desolad si os ha gustado el vídeo suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo chicos chau